Temprano Milo te da de río Ay, yo no había visto la hora ¿Qué hora es? 8 y 12 Ay, nos cogió la tarde Hola, hola, hola Hello a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos Welcome Nosotras somos Hormiguitas Tienda de regalos de Medellín, Colombia Yo soy Ale Bienvenidos Y hoy va a estar trabajando Super Tempranation Doña Clau Hola, me tiran, me tiran Hola, ¿cómo están? Qué rico Oigan, madrugamos Bueno, no, 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 no Madrugaron Yo siempre madrugo que debo constancia ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Y les voy a enseñar a hacer Una cosa súper hermosa Súper fácil Súper, súper, súper ¿Cómo dicen? Súper sencilla Ya sé que me faltó una cosita Pero bueno Se olvidó algo Pero bueno Eh Yo trato O sea, yo no Nosotros tratamos de complacerlas En lo más que pudimos Siempre les decimos Nosotros les damos las ideas La realización Es de ustedes ¿Listo? Madre, que el hijo de ella Tenía un pocillo Eso sí que Se quedó sin oreja Pobrecito El niño se quedó sin oreja Ah, el niño se quedó sin oreja ¿Por qué? Milo, te da energía La oreja la pones tú No, 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 no Esto Este Milo Es un Milo Muy maravilloso Seis veces envenena Pero es muy bueno Madre, madre Bueno, chicos Este domingo Nueve de la mañana Tenemos un taller Virtual Espectacular El grupo privado En Facebook De Letras Enfo Mi caja sorpresa Proceso completo La caja sorpresa es triple Así que esperamos Los esperamos en el WhatsApp Para las inscripciones ¿Listo? Hola, mi Rose Hola, hola, María Vamos a acamellar Les cuento Los talleres Que son Los talleres Que son Virtuales Que nosotros Les promocionamos así Que son en grupos Cerrados por Facebook Sí, tienen cosas A ver, muéstranos Qué vamos a trabajar Qué estás haciendo Voy a hacer una bolsa de regalo Dice pues Listo La voy a hacer pues A la mitad Como para evitarnos ¿O se le dañó el sonido? Ah, como así Con ese sonido Tan espectacular Que tenía Yo nunca había visto Yo nunca había escuchado Un sonido Tan maravilloso Ah, mirale Yo buscando Tan maravilloso Listo Esta es una cartulina 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 Es un color hermosísimo Deben estar diciendo Ay, qué color tan lindo Es una cartulina Como saben Qué material van a trabajar Para bolsas Es muy fácil No pueden hacerlo Muy grueso Por ejemplo Este es demasiado grueso Este cartón acá Que tengo Demasiado grueso Para trabajarlo Entonces les va a dar Mucha dificultad ¿Cuál es? ¿Qué es lo primero Que vamos a hacer? Lo primero que voy a hacer Es No No va a ser esto Lo primero que voy a hacer Voy a empezar Por la bolsa Porque necesito Acá la medida Recuerden Sin medidas Ya saben Que tienen que La bolsa Son puros quiebrecitos Que si fuera una bolsa grande La trabajaría con tres o cuatro dedos Esta la voy a trabajar con tres Aquí voy a hacer una pestaña Esta bolsa La tenemos en todas partes Buenos días a todos Estoy por madrugadora Miren pues Aquí estoy haciendo Mi primer quiebre Aquí estoy haciendo Los laterales Tenemos videos de bolsa De regalo Paso a paso Por Mejor dicho Por montones ¿No es cierto? Ajá Son los videos que más tenemos Y aquí voy a hacer La parte de abajo Siempre les explico La parte de abajo Es la misma Son la misma medida De los laterales Entonces aquí tengo cinco deditos Aquí van a ser Cinco deditos Este dice El taller del domingo Vale sesenta mil pesos Moneda colombiana Si ustedes quieren Saber cuánto es eso La moneda de ustedes Van a Google Y hacen el cambio de moneda Las inscripciones Y la información completa Se las hago Vía WhatsApp Bueno Aquí ya tengo prácticamente Mi bolsa hecha Pero ¿Qué es lo que les quiero enseñar a hacer? Resulta Que me escribieron Y me dijeron Es que necesito ideas Para el cumpleaños De mi hijo Que sea dinosaurio Necesito que tenga De niña Que tengo De LOL Que tenga Bueno Les voy a dar Una idea Para que ustedes Trabajen la idea Diferente Como nos gusta a nosotros Exclusivo No tiene que ser Pueden trabajar Los colores De la piñata Que vayan a hacer Pero pueden ponerle Ese toquecito personal Ya les expliqué Que esta es la bolsa El espacio que tengo Para trabajar la bolsa Es un lateral Es un central ¿Sí o no? Hasta ahí todo está bien ¿Central o lateral? Centrales Estos son los laterales Estos son centrales ¿Cómo sé yo qué son los centrales? Son más largos Son más anchos Entonces ¿Qué voy a hacer? Dicen No entiendo Tu mensaje Mandó una M Un gallo Y me Me gallo me Me madrugaron mucho Aquí Ustedes ¿Qué van a hacer? Stop 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 Dicen Anita Doña Claudia Yo a la parte de abajo De las bolsas Les agrego Un centímetro más Eso hay que recortarlo después Lo que usted le agregue De más Lo recorta después Y ahora les voy a explicar El porqué Déjenme esa pregunta al aire Ustedes aquí Se me vuela El gallo No sosténgalo En esta partecita A ver Yo les doblo En esta partecita Que ustedes tienen acá Que es la parte de la bolsa Es donde ustedes van a trabajar Aquí es donde ustedes deciden Qué hacen Si flores Si corazones Si estrellas Si cuadros Lo que quiera ¿Qué les voy a pedir? Si no son muy ágiles Con el bisturí Con el ¿Cómo le dicen? Punta ¿Cómo le dicen? Cúter Con el cúter Si no son muy ágiles Con eso Sino que van a trabajar Con tijerita Háganlo En Liso Háganlo recto Hágan líneas rectas No se pongan a funcionar Con nada Bienvenidos Bienvenidos todos Los cocinadores Porque es que se ponen A hacer unos corazones Y les quedan así No Entonces ¿Qué van a hacer ustedes? Van a tomar la medida De una foto 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 Entonces usted dice Quiero que Por ejemplo Este año Puede ser un proyecto Ani Que le demos a todos En bolsas De regalo Con fotos familiares No Con fotos familiares Entonces ¿Qué podemos hacer? Simplemente Vengo Debo Le damos un regalo A todos los de la familia Con una foto mía Pues no Ya se daña la navidad Pero bueno Voy a trabajar Por el interno Acá Vamos a retomar Nuestros Lives En YouTube O sea que necesitamos Que estén súper pendientes Y no nos abandonen Por allá Bueno ¿Qué estoy haciendo? Sacando la medida De la regla Para que me quede pareja Esto es todo Guapa madre Ahora hago yo Live en YouTube Hágale pues Listo Hágale pues Chicos Todos los talleres Que tiene hormiguitas Virtuales Los pueden tomar De cualquier país Si ustedes están Fuera de Colombia Pagan por Paypal Ay llegó Millie Siempre me corona a mí Siempre me toca a mí Millie ¿Usted por qué Es que le gusta tanto Conmigo? ¿Usted no encuentra Otra cosa pues más? Millie Ustedes sí se tiramos Con mi mamá Dice Angélica Buenos días Desde Tijuana Muy madrugadora Ahora son las 6 de la mañana Ay 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 Karen ¿Cómo se llama el papel Con el que elaboran la bolsa? Cartulina Esta es cartulina normal ¿Se acuerda que ya les mostré Cartulina estampada? Esta es cartulina normal Como no tengo foto Como no tengo foto a la mano Como no tengo foto a la mano Entonces voy a cortar un pedacito aquí Para hacerle la demostración Dice Rosalía que mucha familia Ustedes tienen que aprender A venderle a la gente Si el cliente viene y dice Ay no ¿Cómo es que llegan a eso? Ay no, 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 no Una bolsa no Porque eso la gente lo bota Ustedes no pueden llegar y decir Ay si la gente bota las bolsas No, ustedes tienen que vender la bolsa Si ustedes venden una bolsa bonita La gente no la va a querer botar Además La idea es que no la bote ¿Qué hice? Corte más grande Más grande ¿Por qué corte más grande? Porque la necesitaba Más grandecita Para el proceso que voy a hacer Listo Esto es una hoja Normal De acetato Acetato normal ¿Cómo le dicen por allá en otras partes? No sé cómo le dirán en otras partes Lámina No, no sé ¿Qué voy a hacer? Voy a coger mi foto Supuestamente Esto es una foto Que la voy a proteger Porque es Porque es familiar Lo que se me ocurrió a mí En este momento Que voy a hacer Voy a hacer Para mi familia Una bolsa En la que voy a empacar Los regalos que voy a dar Las medias Los pantaloncillos Todo Dice Heidi Buenos días Me despertó la notificación Dice un pico Yo por mí Les hacía en vivo Desde las 6 de la mañana ¿Qué es esto? Una lámina de acetato Que simplemente Doble Les quiero Les quiero aclarar una cosa El acetato Es un poquitico difícil Conseguirle pega Pero como esto es Algo tan Pues que no va a tener Peso En sí Esto como tal Sino que va a ser Más manual Le podemos pegar silicón Listo La fortuna de la silicona Es que si no les gusta La foto que ponen Pueden poner otra Porque eso se ¡Ay! No me digas ¡Ay! Sí Sí ¿Qué pasó? Mi amorcito lindo Mi corazón hermoso Bueno Mientras es Si se me calienta Que es lo primero Que se debe poner a calentar Les voy a recordar El paso De la bolsa Para las que dijeron Que lo hiciera más despacio Tengo Filmina Dice que se llama El acetato filmina Tengo el papel Del tamaño que la quiera hacer Esta es la parte de arriba Porque la parte de arriba La tengo que doblar Porque es la parte Donde voy a poner La pitica Para que me sostenga Hago una Estoy haciendo Esto mientras me calienta La silicona Siempre voy a hacer Una pestaña Vengo Vengo porque Aquí dicen que no me puedo venir Yo no sé por qué no me puedo venir Pero aquí vengo De que pueda Sí, qué rico Pero no Los lados ¿Cuál es la idea? Que los lados Ustedes lo hagan Así me quedaron Los lados parejos Miren Este me quedó parejo Con este Dice a Ana Que también Hagamos más videos De cocina Es muy agradable A ver ¿Y quién la hace Levantarse Por un domingo? No me miré Así mi amorcito Que es que La que graba El video Es usted Listo Vea Tengo que Poner este tema Acá Porque Antes de que lo pongas Cuando tengan La pistola fría Y estén de mucho afán No empiecen a hundirla No Se les va a reventar Déjenle el proceso normal Ahora sí ¿Cuál es el tema? Diana Serrano Que es súper friend Súper parcera Que siempre nos sigue Que siempre está con nosotros Póngale pues Ojo Renunció Al trabajo Y se dedicó A las manualidades A hacer todo esto De la decoración Que es lo que le gusta Y dice que está Feliz con una lombriz Diana Usted es de las nuestras Usted es de las nuestras Para eso se necesita Mucha valentía Ay Flor Es que Yo casi no llego Al envío Por ir a la escuela A dejar los retoños ¿Qué voy a hacer? Voy a quitarle esto Que ya se puso Dianis dice Qué ternura Como le habló a Cecilia Dianis le habla Más lindo A la pistola de silicona Que a mí Con eso le digo todo Si usted mira Un video de ayer Me dijo Como 10 veces Durante todo el live Y a veces así Como le digo Hola Laura Ve a Diana Pues como la están Felicitando Por esa decisión Diana Le quiero decir Uno Yo le di una pregunta Pero no la contesté En Facebook Que si uno Si podía vivir De una tienda de regalos Ah si mentiras Que si la contesté Y yo dije Usted puede vivir Del negocio que usted quiera Si usted lo sabe trabajar Dígame yo Para qué me voy a poner A hacer tortas de pescado Y voy a ir a comprar Todo el material De torta de pescado Y yo Y yo voy Con un poro freído Y compro de todo Para poner un emprendimiento De torta de pescado Sin ni siquiera De manejar el pescado O sea uno Tiene que trabajar En lo que uno sabe Listo Bueno ya Se dice mi Aquí les voy a enseñar Hacia la parte de abajo Listo Entonces ya vengo Centro Mi foto La centro Ay que también Diga Bueno si yo Que porque Necesita tiempo Para la visita De nosotros Allá en zapato Hasta que vamos Desperiores Tú puedes Diana Tú puedes Les recuerdo Esto es una foto Familiar Aquí está Toda mi familia Metida Listo Ahí está toda Su familia Metida Listo Entonces ya la tengo acá Ya la voy a cortar A la media Que voy a hacer Esto Es para que ustedes Hagan cosas Bonitas Cosas diferentes Cosas originales Miren la misión De nosotras Realmente es enseñarles A trabajar Lindo Bonito Ya se vio Que va a quedar lindo Diana dice Que está demasiado feliz Que ya amo mucho Su arte Su don ¿Cómo se llama su don? Don Guillermo Diana En esto usted va a encontrar Para que no se vaya a poner A llorar después Si no se es que Ustedes ¿Por qué no me dijeron? Va a encontrar desilusiones Ay que pasó Ani ¿Por qué me miraste así? Te voy a decir una cosa Que yo pensé Que ibas a hacer Decime Listo Cuando estabas Tú cerraste esto Por todos los lados Yo Yo lo hubiera hecho Sin cerrar arriba En la parte de la bolsa Que quede el bolsillo Abierto Para uno Cambiar la foto Ay Pero les recuerdo Que la silicona No pega el acetato Casi Entonces vean Por eso Por eso No pueden creer Todo lo que les dicen Cuando llegan Y les dicen Ay miren Es que Eso no se sostiene Casi Es que la silicona Es un plástico El acetato Es otro plástico Como son plásticos No No Pues no perdura La pegada Mire eso Es pega ¿Vieron? Ok 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 Entonces ahí le queda Ay mi hija Tan inteligente Pero mi hija Háblema como hace ese Mi hija tan inteligente Que belleza Mira como ese Me le ve raro Es que no No le fluye Ni siquiera Ya tengo la bolsa Normal armada Aquí tengo la foto Que ahí es donde Ustedes van a pegar Lo que ustedes Quieran hacer A mi se me ocurre Una foto familiar Muy lindo O una foto De la persona Con la que uno Va a estar O de la persona A la que uno Le va a dar Donde pues Le va a dar el golpe No le va a dar el regalo Todo eso Hola Susi Hello Que que dijiste Que ibas a poner Un tema que que El de Diana Ah ya Que renunció Para dedicarse A lo que le gusta hacer Renunció al trabajo El trabajo Entonces Es un paso Que hay algunas personas Que en realidad Que tienen de pronto Muchas obligaciones Y no pueden tomar Es que es un paso Muy arriesgado Lo más duro De renunciar al trabajo Es cuando se llega A la quincena Y no te llega Es la parte más difícil Bueno Diana dice Buenos días A mi me encanta La manualidad Pero da a veces miedo Porque la gente No reconoce el trabajo Y quiere todo Baracho Baracho No No solamente eso Que lo quieran Barato Barato El problema es Que usted hace una cosa Inmediatamente van Y en vez de comprarse La usted van Y se la copian En vez de decirle Ay no Mira como traje bonito Tan querida Que tal cosa No Son desesperadas Por ir a copiar Hola Yari Hola Lore Buenos días Para las personas Que no les da La parte de abajo De la bolsa Yo la trabajo así Entonces Yo lo que hago Es que cojo Este quiebrecito Lo hago acá Este quiebrecito Y lo hago acá ¿Sí? Hola Daisy Hola Ceci Hola Hola Cuando yo hago eso Ya simplemente Le di la horma Para que me quede Perfecta Si soy capaz De hacerse La boca Para allá Bien Hasta ahí Ya les da Pero ustedes Llegan y cogen Y empiezan a armar Eso La bolsa Ustedes la van Aplanando Miren La van aplanando Y ella llega A un punto Donde ella Ya no les da más Ahí ya no le aplana más Este es el momento Que ustedes tienen Para abrir Hola Margarita Hola Chucha No ¿Qué fue eso? Se llama así Los quiebres deben de quedar Perfectos Ay gracias Gracias Las esquinas deben quedar Perfectas Hola Cheli Imagínense que yo me salí De trabajar En un noviembre Justo antes de que llegara La prima Yo soy muy boba Pregúnteme si estrené Yo si soy muy boba Ah bueno Vengan acá Miren pues O sea que usted me ve Todas las pintas De un diciembre Se las va a cobrar Si ustedes ¿Quién fue la que dijo Que aumentaba un centímetro? Que no sé ni siquiera Por qué aumenta un centímetro Hola Manuel Hola Joana Si usted es de las que aumenta Un poquitico más Cuando usted hace esto Voy a aumentar esta más Listo Lo aumentan Un centímetro más Ahí lo aumente Un centímetro más Pero me puse a explicar Eso no iba a alcanzarse A una florecita Que les iba a hacer ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no va a alcanzar? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la gente está Muy trasnochada ¿Por qué? Miren pues Si yo Aumento un centímetro Que buena anita Anita Ahí le están explicando Si yo fue Si yo aumento Un centímetro más Cuando yo vaya a hacer Este quiebre Van a ver Que me va a sobrar Ese mismo centímetro Siempre se los enseño O sea Yo sé que ustedes Son las mejores Trabajadoras del mundo Ah bueno Es que aquí como No es bolsa grande No me va a dar El centímetro Esta que no puede La vez Es que con razón Me queda Oquí Me pasa Miren Cuando ustedes Le aumentan Un centímetro más Este centímetro Corre más Para acá Lo tienen que cortar Este centímetro Les corre Más para acá Lo tienen que cortar Debe ser Esta medida O menos No menos Hasta la mitad Porque se les queda Viendo el hueco De la mitad Pero esa es la idea De una bolsa De regalo Miren Que bonito Y eso pues Que la daña aquí Esta ya no se vende acá Porque esta ya tiene Este deterioro Yo tengo que renunciar A mi trabajo Porque me operaron Las caderas Y las caderas Nunca mienten Rose Y no pude Seguir ejerciendo Mi carrera Pero en las manualidades Encontré Mi mejor distracción Vean Vean Yo les voy a decir Una cosa Pero no Esto si va en serio No Es que a mí me hace reír Esto si va en serio Miren Algunas van a decir Que Que tuvieron que renunciar Al trabajo Por Por las caderas Por ese movimiento sensual Que tenía Otras van a decir Que Porque no Ya era hora Porque ya estaban cansadas Por lo que ustedes quieran O sea Por X razón A mí era porque Se iba a acabar la empresa Entonces No había otra cosa que hacer Entonces Por la razón que sea No importa lo que ustedes hagan Lo importante es que Si ustedes se van a dedicar a esto Sepan lo hacer No me voy a cansar De decirles Si no saben hacer bolsas No se comprometan A hacer 12 Ni 25 Ni 50 Para que les quede Como a dianita Ananita Ananita Mucho Tienen que perder Mucho material Cuando nosotros les decimos Que tienen que perder Mucho material Las motivamos A que manejen Papeles económicos Papeles que les sobren Hojas rayadas De todo Practiquen Y practiquen Y practiquen En ese momento Ya ustedes están En condiciones De decirles Mira Te entrego una bolsa hermosa Con la fotografía De tu familia Si quieres Ahora no se vayan A imprimir los test Porque van a perder Pongan una foto De ustedes Bien sensual Y se la han regalado La suega Miren Vamos a hacerte cuenta Que esto era una Una foto De las caderas De Rose Ahora No quieren foto Ustedes no querían foto Ay que pereza Ustedes quieren meterle A esto chicles Ustedes sacan la foto Sacan la foto Que por eso Mi mamá Del principio Lo hizo A bien Por arriba Sacan la foto Y le meten chicles ¿Quieren que le metamos chicles A ver como nos queda? Les recuerdo Que la silicona No pega La silicona No pega Pero en un video Si pegó No Yo no Conozco Que pobre Que le pasen Más cosas Voy a meterle chicles Ahí Esperen Baje la cámara No la baje No la baje No la baje Esto lo deben hacer Antes de Laura dice que confeti También Con confeti Con O sea Miren Hay billeticos Así enrolladitos Miren Que les queremos decir Que les queremos decir Les queremos decir Que les enseñamos Con todo El amor Que nosotros Les damos Las ideas Que ustedes Lo único que tienen que hacer Es realizarla A su necesidad Si Si esto Es para un matrimonio Si esto es para un matrimonio Entonces manejan Otro color Que es para la primera comunión Manejan el color De la primera comunión No Eso es rosado Yo lo quiero para unos dinosaurios Manejenlo en verde Con tonos de verde Para su dinosaurio Ok Si Niñas Madrugamos mucho Mis inscripciones Para el taller de domingo Escriben al whatsapp De hormiguitas Quieren catálogo Para comprar Nuestros productos No para copiarlos Me escriben al whatsapp Quieren venir acá Para que les hagamos Publicidad A su emprendimiento Que es gratis Y me escriben al whatsapp No pero yo si te voy a decir Una cosa mi amor Déjame 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 Yo me desahogo No Déjenme Déjenme Yo me desahogo Espérenme un momentico Yo me desahogo Miren Les abrimos las puertas De hormiguitas Para que vengan Y muestren su emprendimiento Y Nos encanta saber Que les enseñamos Tantas cosas bonitas No voy a perder Chao Niñas Miren que bonito Miren que bonito Recuerden que tenemos Hasta el momento disponible Taller de Fofuchos Mi mamá va a decir Los talleres disponibles Tenemos talleres de Fofucho Tenemos talleres de Lettery Tenemos talleres de Cómo poner precios Tenemos talleres de Anchetas Y no sé qué Y letra Timoteo Y Lettery Y marcado de Globo Y marcado de Globo Sí Y este domingo El de Caja Sorpresa Y el de Caja Sorpresa Se los estamos haciendo A las 9 de la mañana Para poder Un domingo Para poder que Todas ustedes estén presentes ¿Por qué? Ay miren Me dieron gusto Voy a bloquear a una No No se dio No bloqueaba Todos vamos a aplaudir Alicia Chao Así es placeramente conocido Ay Bloquear a Alicia Troncoso Che cuen Ah pero troncoso y todo Imagínense la familia Ay yo soy ya no bloqueaba Lo llamé con mi mente Chico chao Chao Bye bye bye